Hola, mi querida Granada. Ah, te recuerdo como si fuera ayer que nos vimos. Ustedes no estaban esa vez, ¿verdad, Shukran? ¿Se podría saber dónde estaban? Estuvimos aquí todo el tiempo, papá. Ah, debe ser la vejez. Me está costando recordar. Ahora, ¿bromeas, papá? Eres igual que la tierra, nunca envejeces. ¡Qué bueno! Ojalá que Dios así lo permita. Amén. Ya es tiempo de que otra persona se encargue de esta granada. Y que continúe el legado de la familia. Debes ser tú más de mal. Claro que seré yo, no molestes, relájate. Todo este legado, ahora, pasará a otro miembro de la familia. ¿Karamán? Que Dios te bendiga, hijo. Es un honor, papá. Si hace tarde, acabemos de una vez. Así se hará de noche. Que esta granada traiga unión a nuestra familia, abundancia a nuestra casa y paz a nuestro corazón para siempre. Amén. Amén. Ya podemos terminar. Maravilloso. Bendiciones. Así. Al igual que nuestras tierras, nuestros hogares también serán igual de fértiles. Presiento que así será este año. Amén. Amén.